En plena campaña de primavera y cuando el país necesita hacer producir sus tierras, se trabaja aquí en la producción de medios biológicos que contribuyen a la vitalidad de los cultivos en tiempos de cambios climáticos y carencias de plaguicidas o fertilizantes. En estos momentos la lucha biológica en Sin Fuego va dirigida hacia los principales cultivos que hoy están en la siembra, que son arroz, maíz, calabaza, boniato. Hoy en la provincia contamos con 12 líneas totales que se producen entre entomófagos y entomopatógenos y para el próximo año se quieren incrementar nuevas líneas. La intención es tratar de cubrir todo el déficit de productos químicos que puedan haber hoy en el territorio con la producción de estos productos biológicos y para eso nosotros tenemos que incrementar la capacidad productiva a nuestros niveles para lograr dar a los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos mayor cantidad de pies de cría y de separios para que ellos puedan incluso incrementar sus producciones. Sin Fuegos cuenta con 13 centros reproductores de entomófagos y entomopatógenos donde se elabora hoy para cubrir la demanda de medios biológicos que exigen las plantaciones. Estamos trabajando particularmente en las estrategias de los cultivos de la campaña de primavera, fundamentalmente. Ha sido un año muy complejo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista climático. Las plagas en esta campaña han sido un poco incontrolables y hacia esos puntos hemos estado dirigiendo las estrategias de trabajo, la ciencia, los resultados de la investigación. Con el control biológico se logra disminuir la afectación de plagas y enfermedades en el ecosistema agrícola. Por ello se capacita a los productores en el empleo de métodos naturales y en el manejo integrado de la tierra. El proceso de capacitación y extensionismo se inicia desde nuestro sistema estatal, que sirve como extensionista en este caso, y llega a los productores. Además de eso tenemos estructuras en los municipios, que son las estaciones territoriales de protección de plantas que tienen personal capacitado para este tipo de preparación. Y los CRE, propiamente dicho, el laboratorio, también sirven como centro base de producción, comercialización, pero también de extensionismo hacia la base productiva. La prioridad está en lograr alimentos para el pueblo y el empleo de los medios biológicos está al alcance como alternativa eficaz para impulsar la agricultura y nuestra economía. Yanelys Pereira García, Notisur.